Bailando en una loseta, como a finca en la fiesta Con una pinta demasiado de coqueta y un grandota Ahí sin nadie la reta, porque son como que, como Zay Zeta Son como que, como Zay Zeta, diablo que es a pacón de teta Son como que, como Zay Zeta, diablo que es a pacón de teta Son como que, como Zay Zeta, diablo que es a pacón de teta Son como que, como Zay Zeta, diablo que es a pacón de teta Son como, son como Zay Zeta, coqueta, coqueta, coqueta Zafacón de teta, diablo que, que, nadie la reta, un grandota Zafacón, zafacón de teta, son como, son como Zay Zeta Coqueta, coqueta, zapagón de teta Diablo, que, que, nadie la reta Grandota Y socobo, y socobo, y socobo, y socobosa Y seta, diablo, que zapagón de teta Pa' tenerla así, mamita, ¿cuál es la receta? Es tan, tan grande que en mi boca no creo que quema En lo oscuro si tú te dejas, yo no quiero quejar Porque voy a sacártela, tocártela, sobártela Y después la vértela Porque voy a sacártela, tocártela, sobártela Y después la vértela Es tan, tan grande que en mi boca no creo que quema Con el ámbértela, tocártela Es tan, tan grande que en mi boca no creo que quema Y socobo, y socobo, y socobo, y socobo Y esas, hay y seta, diablo, que zapagón de teta Diablo, que, esas, mamita, te da Diablo, que, zapagón de teta Diablo, que, mabríncale, sopoco Y si me deja yo de la toco, mabríncale, sopoco Pa' que tú me vuelvas loco y desnudarte poco a poco Y siempre, te deja yo de la toco, mabríncale, sopoco Pa' que tú me vuelvas loco y desnudarte poco a poco Y si me deja yo te la toco Y si me deja yo te la toco Vamos a brincar en esos pocos Y si me deja yo te la toco Y si me deja yo te la toco Y si me deja yo te la toco Vamos a brincar en esos pocos Como a pinca la tienda Con una pista demasiado De toquete bien grandota A esa y nadie la reta Porque son como qué, como Zay, Zeta Son como qué, como Zay, Zeta Diablo, ¿qué es la vagón de nena? Son como qué, como Zay, Zeta Diablo, ¿qué es la vagón de teta? Gracias por ver el video.